Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. El Centro de Documentación y Estudios de Veromérica presenta hoy la quinta actividad de su ciclo cultural 2022. Agradezco a Alberto Caramés por su participación en esta jornada en nombre de la Universidad de Montevideo y del director del CEDE. Antes de comenzar con la charla de hoy, vamos a presentar un breve documental en homenaje a Rolando La Guardia de Díaz. Este proyecto se realizó bajo la coordinación del CEDEI y contó con la participación de Juan Carlos Luz Uriaga, Alberto Caramés, José María Olivero, Mariana Moraes y Bárbara Díaz. A quienes agradecemos muy especialmente su contribución al documental que veremos a continuación. Rolando La Guardia de Díaz fue un investigador uruguayo, militar, cartógrafo, lexicógrafo e historiador. La valiosa colección bibliográfica y cartográfica que formó durante toda su vida y que sirvió como insumo a sus investigaciones, se encuentra a disposición de todos los interesados en el CEDE. El documental está disponible a través del canal de YouTube de la web. Entonces los invito a todos a ver el documental y quiero advertirle a los participantes que nos están acompañando a través de la plataforma de Zoom que va a tener un pequeño delay el video, pero que les vamos a compartir el link a través del chat de Zoom para que puedan volverlo a ver y apreciar los detalles de este documental. Gracias. 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 Este año 2022 celebramos el nacimiento de Rolando de la Guarda Trías, militar uruguayo, cartógrafo, geógrafo, también lexicógrafo e historiador, un hombre apasionado por el estudio y un riguroso investigador, mejor conocido en España y Portugal que en el Río de la Plata. El Centro de Documentación y Estudios Iberoamérica de la Universidad de Montevideo, en el que estamos, que custodia la colección bibliográfica y el archivo personal de la Guarda Trías, ha preparado este documental con el propósito de dar a conocer algunos rasgos de su vida y particularmente el amplio escenario de sus intereses y el rico legado de su trabajo que forma esa parte del patrimonio nacional. El coronel Rolando de la Guarda Trías nació en Montevideo en 1902. Tuvo una vida larga y prolífica y lo primero que queremos destacar de él es su condición de militar. En 1924 ingresó a la Escuela Militar y egresó en febrero de 1927 en el Arma de Ingenieros. Al poco tiempo es enviado a España a hacer cursos de especialización. Va a la Academia de Ingenieros de Guadalajara y también a otra institución militar, centenaria, que es la Academia de Segovia. En esta última se destaca como oficial extranjero. Recibe la jerarquía de teniente honorario del ejército español, que era la misma que tenía en nuestro ejército. Regresa en 1935 al Uruguay, fue antes de la Guerra Civil Española, la Guerra Civil del 36. Hacienda de Jerarquía, Capitán en el 36, Amayor en el 42, Teniente Coronel en el 46. Y en el año 46 es designado agregado militar en España. En 1973 recibe la condecoración Orden Infante de Enrique, grado de Comendador. Y a su vez en 1981 recibe por su obra sobre los pilotos portugueses en el Atlántico y el premio Teixeira da Mota, mediante Teixeira da Mota, dado por la Armada de Portugal. Fue director del Departamento de Límites Internacionales de la Cancillería Uruguaya, también docente, pero principalmente fue investigador y conferencista. autor de 59 publicaciones entre libros y folletos. Fue un hombre reservado, con una gran disciplina de trabajo, y murió en su ciudad natal en el año 1998, con 95 años de edad. La principal pasión de la Guarda Trías fue la cartografía náutica. Esto lo demuestran cientos de libros de su colección, copias de portulanos, mapas y planos, algunos de ellos originales y otros copias realizadas por la Guarda Trías. Creó una categoría que él denominó cartología, para referirse a una ciencia que le debe mucho de su estudio y de su experiencia. El coronel La Guarda Trías ha sido un investigador de las cartas de la época portulana. Cartas usadas por los marinos para trasladarse en sus naves, especialmente por el norte de África, el Mediterráneo, en una época muy especial. Le dedica prácticamente un libro al cosmógrafo sevillano Andrés de San Martín, como el inventor de las cartas esféricas. Si será trascendente esto, pues estamos hablando de 1520, de la expedición que descubrió el Estrecho Magallanes y que inclusive Andrés de San Martín, cuando desarrolla esta primera carta esférica, según la Guarda Trías, lo hace con un croquis de las Islas Malvinas. Hasta podemos decir, como en otro libro le dedica la Guarda Trías, de que quien descubrió justamente las Islas Malvinas en 1520 fue el cosmógrafo Andrés de San Martín. Esto es muy significativo, al igual que lo fue el determinar que fue Amírico Vecucio quien llegó a Río de la Plata antes que Solís. Todos estos estudios de la Guarda Trías llevan a que la cartografía esférica prácticamente nació 40 años antes del primer mapa que existe de una proyección cilíndrica como la de Gerardo Mercator en 1569. Y él lo comprueba con estudios cartológicos, que va mucho más allá de la representación, sino el estudio del documento, de tratar de ubicar en el tiempo con todos los elementos propios de la época, ya sean los relatos, los periplos, la historia, la heráldica, los símbolos de los diferentes reinos. Todo esto aporta a la importancia de desarrollar, dijera el coronel La Guarda Trías, la cartología como una disciplina de estudio de la cartografía antigua. La Guarda Trías fue miembro de número de varias academias en el extranjero y en el Uruguay. Integró, por ejemplo, la Academia Nacional de Letras, que es depositaria de su rica colección de fichas lexicográficas. Como estudioso e investigador, no solo se interesó por la cartografía, sino que supo anudar varias ciencias y disciplinas en un método que utilizó en sus trabajos y propuso como el mejor camino para llegar a conclusiones fiables. El método de la Guarda Trías es muy especial y hay que comprenderlo desde un punto de vista, de un trabajo metódico y creativo, el cual se basaba fundamentalmente en lo que había aprendido leyendo el libro de Collingwood, la idea de la historia. En ese libro decía algo muy claro, no se podía hacer historia de tijera y engrudo. Lo que tenía que hacer el investigador era basarse en la información de época de diferentes tipos. Esa información, por el paso del tiempo, iba a tener grandes huecos. Pero el historiador tenía que aplicar el método científico, la lógica, para tratar de llenar esos huecos sin inventar. Eso lo llevó a que tuviera que hacer un amplísimo estudio de todos los aspectos, no solamente específicos del tema tratado, sino de los correlacionados. Había que hacer un análisis lexicográfico, tanto de la topolimia como de los términos que se usaban, para comprenderlo y ver si se usaban de la misma forma. En esa época y ahora, y en qué medida no se estaban confundiendo un término con otro. La colección y el archivo de la Guarda Trías fueron donados a la Universidad de Montevideo en el año 2002 por su viuda, María Teresa Ferreira, de la Guarda Trías. En la tarea inicial del inventario participó un ilustre intelectual italiano, el doctor Luigi Abonto, a quien debemos asociar junto a la Guarda Trías en esta celebración, porque fue Abonto quien advirtió muy tempranamente el valor de la obra de la Guarda Trías y de su legado. En el año 2002 colaboré con la realización del primer inventario de la Heroteca de la Guarda Trías. Contamos para esa labor con la guía y el asesoramiento del profesor Luigi Abonto. Él era especialista en historia moderna, en particular en las relaciones transatlánticas. Se le interesaba mucho la literatura de viajes y descubrimientos. Entonces, para Bonto esto era una cantera, podríamos decir, sumamente rica y fascinante. El Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Montevideo, en forma conjunta con la Biblioteca Universitaria, realizó un proyecto de catalogación y puesta en valor de la colección y archivo Rolando a la Guarda Trías que se desarrolló entre los años 2005 y 2006 bajo la dirección de la doctora Bárbara Díaz y la licenciada Esther Pailos. Los proyectos nos permitieron no solamente ordenar, clasificar y conservar el material, sino también hacer un pequeño sitio web donde se aloja el archivo y se puede acceder a todo el catálogo y la descripción de cada uno de los documentos. Y en algunos casos también se puede ver una imagen del documento. Más aún que la colección de libros, la colección de mapas y el archivo, el principal legado que nos deja la Guarda Trías es su exigencia en el trabajo, el cuidado que ponía en cada palabra empleada y escrita y en particular el haber aceptado y haber asumido el desafío de participar desde un lugar importante en la investigación histórica gracias al rigor en el estudio, en el análisis de los temas y en las conclusiones. Para continuar con la jornada de hoy, vamos a presentar a Alberto Caramés, que es nuestro expositor, quien nos presentará la conferencia Descubrimiento de las Islas Malvinas en el primer viaje de círculnavegación, a 500 años de la expedición de Magallanes y Elca. Alberto es licenciado en sistemas navales, fue comandante en jefe de la Armada Nacional en el año 1910, perdón, 2010, 2012. Ya la historia... Es miembro de número fundador de la Academia de Historia Marítima y Pluvial. Además, integra la Liga Marítima Uruguay. Ha publicado diversos artículos en revistas académicas, diarios y seminarios y semanarios sobre temas de historia naval, geopolítica, estrategia, heráldica, logística y planeamiento por propósito. Es coautor del libro Capital Miranda, publicado en el año 1993. Bueno, esta charla está siendo grabada, después la van a poder ver en el canal de YouTube de la Universidad de Montevideo, y también recomiendo a todos los participantes que una vez terminada la conferencia de Caramés, podrán hacer preguntas, y también quienes nos acompañan a través de Zoom, si gustan, pueden abrir sus micrófonos, hacer también sus preguntas, o dejarnos sus inquietudes a través del chat. Alberto, te dejo el solo de la palabra. Gracias, Natalia. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes, ya creo que están conectados a través de la plataforma de Zoom. Y bien, vamos a empezar con el tema que nos convoca, que es el descubrimiento de las Islas Malvinas en el primer viaje de circunnavegación llevado a cabo entre 1519 y 1522 en la expedición o la armada de Magallanes. La idea es dar un pantallazo inicial sobre todos los antecedentes históricos de las Malvinas. Entonces, vamos a ver a grosso modo algunos hitos de la historia que nos llevan a tratar de investigar realmente quién fue el que descubrió las Islas Malvinas, cosa que vamos a llevar a cabo a través del método cartológico que ha desarrollado el coronel Ronaldo la Guardatella. En 1501 sabemos por los códices que el propio coronel la Guardatrías ha analizado profundamente que Américo Vespucio, además de haber hecho entre tres a cuatro viajes, dejó escrito que fue muy fatible que haya llegado a las Islas Malvinas. Las mismas están entre los 51 y 52 grados de latitud sur y es una de las claves que ha llevado a la Guardatrías a investigar si realmente él llegó a esa latitud, como dice la información que hemos recibido en los diferentes códices. Lo vamos a ver a continuación, pero entre Américo Vespucio y Marallanes en 1520 hubo algunas otras expediciones secretas mayoritariamente portuguesas. Recordemos que era una época muy especial donde toda la información que obtenían los navegantes dado que el mundo todavía no se había repartido fiacientemente a pesar de que sí había asistido el Tratado de Tordesillas. Sabemos de que antes de Tordesillas en el siglo XV en 1479 con el Tratado de Alcazova Toledo se había repartido entre Portugal y España en gran medida lo que era en forma demarcada por la latitud y no por la longitud como en 1494 se lleva a cabo por Tordesillas. En 1479 se reparten prácticamente España y Portugal todavía no se había descubierto el Nuevo Mundo la parte norte de las Islas Canarias para Portugal y ahí ya sean las Azores los archipiélagos de Madeira y Cabo Barbe queda en manos portuguesas mientras que las Islas Canarias quedan en manos de España. No obstante eso posteriormente en 1494 con Tordesillas luego de la Bula Intercaitera una vez que vino Colón de su viaje y se enteró tanto de los reyes de Portugal por supuesto de España también llegaron a repartirse 370 leguas a occidente de una de las islas de Cabo Verde el mundo hacia oriente Portugal hacia occidente España veremos entonces cuál fue realmente el motivo de esa expedición de Magallanes que era tratar de llegar a las Molucas tratando de descubrir ese estrecho de conexión entre el Atlántico y el Mar Dulce o Mar de Balboa que había sido descubierto tres años antes de que salpara la expedición de Magallanes de Sanlúcar de Bagrameda y veremos que además de eso había otros objetivos políticos que le habían dado por parte de Carlos V al jefe expedicionario pero sigamos con los antecedentes históricos de las Malvinas en 1690 si llega una una nave inglesa con John Strong ahí se empieza a usar por primera vez el nombre de de Fockeland porque así le pone al estrecho que se para la soledad de la Gran Malvina pero no desembarca ni toma posesión de las mismas si lo hace en 1764 Antoine Bungamville en la expedición que lleva a cabo por todo el mundo desde el punto de vista de un grupo de naturalistas científicos que estaban dando la vuelta a América y hace una arribada a la sigla Malvina se establece llega a desarrollar el fuerte de San Luis pero luego de negociaciones con España se retira a pesar de que llega a coexistir con John Byron que es otro inglés que fue mandado por el almirantazo ingles a los efectos de tomar posesión y ahí funda inclusive Puerto Egmont finalmente se van los franceses que de alguna manera son los que dan el nombre a Malvina porque Malvina viene de Malvinas que eran prácticamente expediciones que se armaban en Saint Maló y se le puso justamente recordando la mayoría de los tripulantes que embarcaban en dicho puerto francés en 1770 Juan Ignacio de Madariada sale desde el puerto de Montevideo con una armada importante de 1400 tripulantes a los efectos de desalojar a los ingleses definitivamente son desalojados toman posesión los españoles y desde ese momento hasta 1814 el reino de España deja estas tierras hubo siempre gobernadores españoles en las mismas y se mantenía desde el apostadero de Montevideo prácticamente en forma constante una estación que se hacía relevo con buques aparejados mayoritariamente a corbetas en las Islas Malvinas y el apostadero se funda unos años después en gran medida impulsados por esta expedición dándole el valor estratégico que tenía nuestro puerto de Montevideo para todo el Atlántico Sur su jurisdicción fue mucho más allá de Malvinas llegó al vuelvo de Guinea y prácticamente a todo lo que era el Atlántico Sur donde en las atrasanas de la actual calle Chabala y la Rambla Portuaria que aún está lo que fue el Museo del Descubrimiento que justamente este año se cumple en 30 años de haber sido habilitado y el profesor Pibel Devoto en ese momento lo inauguró ahora lamentablemente está en vía de ser refaccionado pero todavía no inaugurado por segunda vez que es lo que todos esperamos desde ese lugar desde las atrasanas del apostadero de Montevideo se preparó la expedición de Madariaga y en agosto de 1776 se funda definitivamente el apostadero de Montevideo ese término atrasana que es muy árabe tiene por ejemplo hoy en Sevilla y en Barcelona dos monumentos históricos que son de los más importantes desde el punto de vista naval de España dado de que se mantienen en excelente estado y llega a estar por ejemplo en Barcelona la galera real que participó en 1571 en la batalla del Panto cuyos estandartes están en el Museo Marítimo de Madrid atrasanas justamente es el lugar donde se preparan todos los bastimentos la palamenta todos los elementos que se requieren para el alistamiento de las naves para hacerse a la mar ahí todo lo que es la caballería los calafates o sea las personas que desarrollan esos oficios o en otra época desarrollaban tan especiales que se aplicaban en los buques de madera eran los lugares estas atrasanas de congregación a los efectos de alistar a las armadas para hacerse a la mar bueno dijimos que hasta que son expulsados prácticamente los españoles por el almirante Brown en 1814 toma posesión argentina definitivamente a través de 1820 del coronel de marina David Yssegüe y hasta 1833 se mantiene bajo jurisdicción argentina inclusive con gobernadores hasta que son ocupadas son invadidas en 1833 por los británicos y la historia de 1833 a 1982 la conocemos toda y termina en ese año tan especial de el 2 de abril de 1982 de la guerra de las Malvinas esto como panorama general de Malvinas en sí hay muchos más elementos de gente que visitó ya sean expediciones particulares algunas evidentemente enviadas también por el almirantazo pero estos son los sitios fundamentales desde 1500 a el presente siglo prácticamente ¿Verdad la computadora? ¿Se funciona? Sí, funciona Sí Acá tenemos la expedición del general de la armada don Ignacio de Adariaga el día de junio de 1770 a la cual ya me referí y aquí vamos a ver la cartografía posterior a Vespucio dijimos de que vamos a centrar nuestro problema inicial entre la primera expedición que fue la de Vespucio y luego la de Magallanes en la de Vespucio de 1500 a 1502 hubo inmediatamente que arriban las naves a Europa una serie de publicaciones cartográficas entre las mismas se destacan una que es importantísimo tenerla presente porque es la que da el nombre de nuestro continente que es la de Martín o el Semuller que es una cartografía que se basa en el viaje de Vespucio y a partir de ese mapa prácticamente se empieza a llamar América por todos los cartógrafos del viejo continente pero a Mendezas hay otras cartas algunas anónimas otras cartografías desarrolladas por Cantino Guzman Mariolo López Jómen y el Atlas de Miller que se le llama así porque es un Atlas anónimo que si bien tienen en la cartografía las Islas Malvinas no tienen el topónimo de las mismas esto es muy importante porque después inclusive en el análisis que hace la gubernatría en diferentes publicaciones es crucial el tener este tema considerado acá existen las Islas deformadas en sus formas geográficas a veces a veces se conocen algunos de los cartógrafos pero no figuran con el topónimo de Malvinas ni con ninguno otro tampoco estamos hablando entre 1502 y 1519 porque 1502 y 1519 pues vino en el 1502 Vespucio y sale Magallanes en el 1519 la cartografía de alistamiento de Magallanes para el 1519 al 1522 para ese viaje la hace el cartógrafo Diego Rivera Diego Rivera conocía de la existencia aparentemente de algunas islas ya sea por los códices los relatos los periplos de Américo Vespucio y sus cinco o seis cartas de las cuales hay dos que son muy importantes porque habla de que llega en una a 50 grados de latitud sur y en la otra a 52 grados de latitud sur y de unas aparentes tierras altas con mucha austeridad o sea a uno le queda la duda si realmente podrían ser las islas o no pero menciona eso que poca gente lo conoce pero está en uno de los relatos que hace justamente Américo Vespucio la cartografía posterior a Magallanes bueno la desarrolla Diego Rivera que era cosmógrafo de la casa de la contratación de Sevilla y es quien lleva adelante el padrón real ¿qué es el padrón real? bueno era toda la información que traían todos los buques que volvían a España y que en forma secreta procesaba quién había sido designado como el encargado de la casa de la contratación o el piloto mayor es muy importante porque esta información que venía por todos los participantes en las diferentes armadas expediciones o empresas expedicionarias terminaban Diego Rivera bien Diego Rivera publica en 1527 y 1529 algo muy importante no sólo el padrón sino dos mapas el primer mapa del nuevo mundo publicado oficialmente por España y una carta universal donde empiezan a figurar los topónimos que no dice Malvinas por supuesto dijimos que fue posterior de Malvinas por los granceses sino que vamos a ver con otros nombres para tener una idea porque tenemos que ubicarnos en lo que era el desarrollo cartográfico del siglo XVI acá tenemos algo que tal vez no se pueda visualizar correctamente desde ahí esta es la primera carta que contiene el nuevo mundo esto es África y aquel es el nuevo mundo como lo ve quien fuera el maestro de la expedición en 1492 del almirante de la mar Océana como le gustaba que lo llamaran a él por parte de los reyes católicos y realmente se dirigían como almirante de la mar Océano con la carta de Juan de la Cosa de 1500 la primera carta que tiene el mundo nuevo es una carta portulana es una carta realmente muy trabajada donde hay muchos colores por supuesto que la cartografía es muy distorsionada porque no tenían todavía la medida exacta de la latitud y mucho menos de la longitud que recién se puede observar con precisión a partir de 1755 cuando se descubre la forma de medir la obra en la carta dijimos Walsenmuller 1507 fíjense que esta es una carta del mundo conocido es un planiferio donde tenemos por primera vez el nombre de América o sea América nace con ese nombre con esta carta 1507 aquella parte que ustedes ven que lo que está acá tiene el nombre por primera vez de América América en honor de Américo Vespucio 1507 así nace justamente el nombre de nuestro continente cosa muy discutida por los estudiosos y no tendría que haber llevado el nombre de Colón ese es otro tema 1507 Walsenmuller cuando edita este planiferio lo hace de un lugar que llamaba el gimnasio donde se reunían monjes cartógrafos entre Holanda y Alemania y desarrolla esta cartografía y en honor de Vespucio quien era amigo y por sobre todo era una persona que tenía profundo respeto con las técnicas que Américo Vespucio había desarrollado desde el punto de vista astronómico las medidas de latitud y las medidas de longitud a través de la observación de los astros así aparecen en las Malvinas por ejemplo esta es una cartografía de un almirante otomano que tenía un pilo que había sido corsario y había tapado varias naves portuguesas y españolas y con toda esa información secreta que llevaban al viejo continente él llegó a ser más de 100 cartas de una precisión muy importante por ejemplo esta se la regaló a Solimán el magnífico o sea realmente era muy allegado había participado en varias campañas navales en el Mediterráneo y fue un cartógrafo que hizo ver de la existencia de las Malvinas sin nombre es muy poco conocida la carta es esta estos son los puntos que el almirante Reis le regaló entonces a Solimán dijimos de que el piloto mayor el cosmógrafo y cartógrafo Diego Rivera en 1529 había desarrollado una serie de cartas que por primera vez empiezan a tener las Islas Malvinas con nombre y ahí aparecen con un nombre que es las Islas Sansón o sea esto es muy importante que lo tengamos en consideración en qué fecha por un cartógrafo al servicio de España nada más ni nada menos que a cargo de la casa de la contratación en Sevilla de quien dependían todos los pilotos y de donde se hacían todos los instrumentos de navegación porque no era solamente la cartografía y la cosmografía sino que también se hacían todos los instrumentos de navegación en un momento crucial donde se estaba pasando de la balestilla al cuadrante y del cuadrante a verdad otros instrumentos como el astrolabio adaptado a la navegación porque si bien se conocía de siglos antes eran de un tamaño que no se podía usar a bordo acá tenemos la otra canta en 1529 de Río Viver acá está fíjense en el nivel de ya precisión después de haberse encontrado el estrecho Magallanes todo esto son miles de nombres que están en diferentes tipos de colores de acuerdo a la importancia de los puertos con una toponimia que por ejemplo en América se convirtió en una agiotoponimia o sea una toponimia que estaba basada en la carta santoral de la iglesia católica los puertos que o los lugares que se bautizaban como puertos bahías o accidentes geográficos se hacían base a el santoral todos esos nombres que ustedes tal vez están yendo los puedan percibir de acuerdo a la importancia se iban haciendo con diferentes colores más allá de los nombres están los escudos está la heráldica están más ni nada menos que los ombligos que son la rosa de los vientos la rosa de los vientos empieza con los puntos cardinales se le suman los laterales los colaterales los colaterales hacen de que este elemento sea crucial de algunos siglos antes cuando vino de China a través de los musulmanes y llegó al Mediterráneo para cambiar a nivel mundial la cartografía en el siglo XIII vamos ahora a seguir el proceso lógico que ha aplicado la guardia la cartografía cuando hace la investigación de las dos expediciones que nos interesan a nosotros la de Vespucio y por sobre todo la de Magallanes pero como Magallanes fue en el 1519 y la otra 20 años antes prácticamente tenemos que descartar que Vespucio no llegó a Malvinas y demostrar si es factible de que lo hizo Magallanes bien siempre en todo proceso lógico el primer punto es la búsqueda en cualquier tipo de investigación en este caso es una empresa expedicionaria después que se busca algo hay que bueno designar el hallazgo y por último divulgarlo qué es lo que pudo haber sucedido con Américo Vespucio pudo haber encontrado alguna tierra desconocida como fue la de Malvinas tal vez la haya descubierto pero nunca la divulgó entonces si el proceso no cierra y esto sucede hasta con los investigadores actuales después que se busca algo y se haya se divulga evidentemente no podemos decir del punto de vista oficial que Américo Vespucio llegó a la Isla Malvinas más allá que diga de que pudo haber llegado a 50 grados de latitud sur o 52 según el periplo y el códice que se lea habría que demostrarlo bueno y acá viene el planteo el investigador francés Roger Gervais manda una carta que está en la Universidad de Montevideo en el CEDEI es muy interesante se la recomiendo a aquellos que le interese el tema comunicándole en 1982 al uruguayo Rolando las Bordaterías que había encontrado un mapa de 1520 de la expedición de Magallanes un mapa de 1520 nosotros vimos que todas las publicaciones fueron posteriores a 1520 refiriéndose a Malvinas con el nombre bueno acá el nombre coincide con la primera carta de 1527 y la posterior de 1529 de Lo River esto se descubre en 1982 ¿qué es lo que se comunica a la Guardaterías? que hay una obra manuscrita de un fraile francicano francés André Tevez junto con un códice donde hace todo un relato contiene el mapa y además dice que quienes descubrieron las Islas Malvinas en 1520 fueron integrantes de la expedición de Magallanes lo dicen en un códice como lo decía otro de Américo Vespucir 20 años antes entonces acá tenemos lo que en investigación si es un post-chem o un ante-chem o sea los dos límites entre los cuales nosotros tenemos que hallar y demostrar si realmente ese mapa pudo haber sido confesionado entre 1520 y 1586 y quién lo confesionó y a qué expedición en qué expedición estaban marcados bueno el mapa es este y fíjense en los nombres las islas de Sansón y de Jean o sea la isla de los gigantes o la isla de Sansón eso es el topónimo que aparece por primera vez en 1527 pero ahora en 1982 aparece el mapa con ese topónimo haciendo referencia a qué fue en 1520 descubierto acá está el estrecho de San Carlos y las dos islas la Gran Malvina y la otra isla ahora no me acuerdo el nombre pero básicamente está bastante bien confesionado con respeto a la realidad para hacerle en 1520 ¿qué es lo que empieza a analizar la guardatriz? entre la confesión aparente del mapa en 1520 y el momento en que el fraile en 1586 promulga el código y hace referencia a eso tiene que haber habido un encuentro en el cual se le elvio ese mapa y la información André Tebel de que realmente los portugueses descubrieron la isla malvina 66 años ahí es la medida en tiempo que va a analizar la guardatriz con su método crítico a los efectos de determinar si ese encuentro se produjo entre alguien que integró la expedición en 1520 y el momento que promulga el códice André Tebel por otro lado sigue aún para nosotros que el relato de Américo Vespucio por varios de los cronistas de los cronistas de la expedición insisten en que Américo Vespucio llegó en 1501 o 1502 a los 52 grados de latitud sur hay una duda razonable quien descubrió Malvina fue la expedición de Américo Vespucio o fue la de Magallanes bueno vamos a analizarlas siguiendo por supuesto el hilo conductor a través del método crítico de Rolando la guardatriz dice el coronel que toda investigación original y propia en estos medios es una forma de heroín citando Carlos B. Ferreira en Moral para Intelectuales bueno el coronel va a aplicar la cartología como método crítico como herramienta y por sobre todo la forma de verificar del punto de vista de los topónimos y del punto de vista de la astronomía del punto de vista científico si es factible de que algunos de estos dos jefes expedicionarios llegan a Malvinas más allá de sus dichos de sus cronistas que pudieron haber puesto eso realmente para tratar de adjudicar esos descubrimientos a España o a Portugal se caracteriza el método cartológico por una renovación del método histórico en base a esa actitud interrogativa pudo ser bueno ¿qué elementos de juicio tengo para justificar de que eso pudo haber sucedido del punto de vista de un encuentro o del punto de vista de la medición de una latitud o una longitud para comprobar de que se llegó a ese punto bueno vamos a demostrar en base a lo que nos ha transferido toda la información de Aguarda Trías de que Vespucio determinó dos latitudes astronómicas dos paralelos en América uno en el Cabo San Agustín y el otro en San Roque insertas con una precisión exquisita a tal punto que el regimiento de Ébora que conglomeraba a todos los cartógrafos más importantes de la época de Portugal las inserta y las pone como referencia por la precisión estas fueron dos latitudes de punto de vista astronómico o sea empleó instrumentos y cálculos astronómicos no estima que son cosas diferentes pero Vespucio después de haber determinado estas dos latitudes astronómicas que tal vez ustedes no ubiquen el Cabo San Agustín está en el nordeste brasileño cerca de Natal y Pernambuco porque después de pasar por las Islas Canarias o Cabo Verde según fueran españolas o portuguesas las las empresas expedicionarias saltaban al nordeste brasileño pero el nordeste brasileño tenía este punto tan característico del Cabo San Agustín que prácticamente tomaban toda la latitud y la ajustaban y el nivel de los cálculos la precisión como calculista de Américo Vespucio no estaba en telejuicio pero qué pasó después las naves tenían diferentes pilotos entonces realmente Vespucio tenía intenciones y seguramente directivas de que lo que tenía que determinar era la línea de demarcación de tordecillos para eso tenía que determinar una longitud no un paralelo sino un meridiano para saber qué le correspondía a España y cómo se podía identificar físicamente en el nuevo mundo por dónde pasaba ese meridiano Vespucio se dedica a otras cosas y deja los cálculos de latitud en los pilotos de las naves hasta que la expedición de Américo Vespucio llega a Buenabrigo y le pone un punto Cananor Buenabrigo está en Florianópolis fue el punto más al sur que habría llegado y que el topónimo aparece en los códices y los relatos y las cronologías que hemos podido acceder la última latitud calculada por los pilotos se empiezan a hacer no en forma astronómica no bajando el sol sino a través de cálculos de estima no es lo mismo un cálculo matemático y no esté confirmado por un cálculo astronómico que sea el real el otro depende de una serie de variantes como pueden ser las velocidades de los buques las corrientes que evidentemente hacen inferir en errores importantes a los calculistas entonces vamos a poder demostrar que hay una diferencia de cálculo astronómico con el real de 7 grados fíjense que cada grado cada minuto es una milla ya que estamos hablando 420 millas 420 millas es una distancia importante en aquella época se usaban las millas y las leguas las leguas es un término galo que se empezó a usar mucho después que el miliario el miliario nace en Roma se acuerdan todas las las calzadas que conducían y los caminos a Roma los mil pasos que se daban en Roma eso era una milla una milla en aquella época 1480 metros evidentemente se fue después cambiando según fueran portugueses o españoles la medida de la milla no obstante podemos decir sin no mucho margen de error de que una una legua que también se usó andaba en el orden de las cuatro millas o sea que estamos hablando unos kilómetros entonces esos siete grados evidentemente por equivocación en la expedición de Américo Vespucio fueron acumulando un error porque ellos iban navegando hacia el sur dijimos que estábamos en Florianópolis y él dice que llegó a las islas que después se denominaron Malvinas realmente estaban en 25 grados de latitud sur y no 32 bueno acá está la diferencia esto es lo que se demuestra científicamente Cananol por el cálculo de los pilotos estaba en 22 grados sur las lenguas navegadas según los códices las cronologías fue de 500 lenguas la máxima latitud alcanzada según los pilotos de Vespucio pudo haber sido 52 grados la realidad con los cálculos comprobados desde el punto de vista astronómico nos dicen de que realmente como antes dijimos no estaba en 32 grados sino en 25 sur por mar calculado por los pilotos de la expedición de Américo de Vespucio la latitud y con las 500 lenguas que se desprende después de cotejar todos los códices todas las cronologías todas las cartas la carta letera en el nuevo mundo todas esas cartas fueron cotejadas no hay duda que navegaron 500 lenguas entonces la realidad es que a lo sumo pudo haber llegado a 45 grados sur esto está confirmado científicamente la guardatría que demostró que Américo Vespucio nunca pudo haber llegado a Malvinas posiblemente alcanzó el Golfo San Jorge capaz que ustedes lo ubican en el sur argentino porque ese sí está en esa latitud aproximada esto es una conclusión importante en base a la aplicación del método y a la comprobación científica del mismo vayamos a la expedición de Magallanes todos sabemos que salparon cinco naves la Trinidad era la nave capitana la mayor era la San Antonio de esas cinco naves había alrededor de 265 tripulantes entre los cuales había 37 portugueses estamos hablando de una expedición que Carlos V había financiado Carlos V en aquella época cuando sale la expedición en 1519 tenía 19 años era rey estaba yendo a Alemania justamente para convertirse en el emperador y es el que hace hincapié en la importancia de que se apoyara a esta gran empresa expedicionaria fue una empresa muy completa los cinco buques llevaban capitanes idóneos llevaban pilotos llevaban cartógrafos realmente se pasó inclusive a emplear naves de diferentes desplazamientos como para que las más pequeñas si se encontraran los estrechos o los ríos como sucedió cuando llegaron a Río de la Plata y poder investigar el río Uruguay o alguna otra afluente como fuera Pío Negro pudiesen ir con barcos más pequeños o sea que fue una gran empresa expedicionaria muy bien planificada como era Carlos V arribaron una nave sola después de tres años la nave Vitoria con 18 tripulantes y esos 18 tripulantes solo 5 portugueses de los 37 tengan retengan el 5 porque esos 5 solamente uno es oficial solamente uno portugués es un piloto todo esto se va comprobando con los datos de los nombres las idoneidades de cada uno y también podemos decir que entre los que vuelve en esa expedición hay un sevillano un gran cartógrafo alumno de Américo Vespucio apoderado en su momento de Américo Vespucio Andrés de San Martín tal vez uno de los cartógrafos después de Américo Vespucio de Diego Rivera siempre estuvo peleando ser el piloto mayor de la casa de la contratación a veces razones políticas algunas personales pero que nada tenían que ver con su capacidad técnica profesional lo llevaron a que no pudiera acceder a ese cargo no obstante era la mano derecha de Américo Vespucio y de varios de los pilotos mayores de la casa de contratación la expedición de Magallanes española pasó por Canarias Cabo San Agustín Norvestre Brasilero Santa Lucía Riojanay Santa Lucía fíjese en las santas el agio topónimo sacado del santoral la Bahía de los Reyes la Bahía de los Reyes Angra de Cabo Santa María Cabo Santa María Punta del Este ese es el nombre de Punta del Este que le puso en su momento Magallanes el arroyo de los Patos que es el arroyo Solís Montevideo Montevideo o sea Vespucio descubrió Montevideo en 1501 Perdón Pespucio descubrió Montevideo en 1501 Pespucio descubrió pero Magallanes lo confirmó porque Magallanes entró en el Río de la Plata llegó a Montevideo pasó por Punta Artilleros en Colonia llegó a la Punta de San Pedro pondió frente a la Isla San Gabriel mandó la Calabela Santiago hasta Río Negro volvió a la costa argentina en la Río de la Plata y cruzó a Montevideo y encontró la placa Vesputis y Beniti en 1501 estamos diciendo algo que no se descubrió Montevideo yo vi un monte ¿qué es esto? es nada más ni nada menos que algo que se usaba ya en la época de Roma cuando se descubría se colocaba una placa al pie de los árboles ¿por qué? porque Vespucio estudiaba latina a los 6-7 años Vespucio no era un simple piloto calculista sino que era una persona que estaba preparada desde el punto de vista también cultural y bueno puso esa placa Vespucio descubrió Guantirio 1501 Magallanes lo confirmó Punta Colonia Río Uruguay Río Negro la calavera más pequeña Sant Antón ¿qué es Sant Antón? Cabo de San Antonio ¿dónde está Cabo de San Antonio? en la punta que se opone a punta del este del lado argentino sigue al sur y llega al Golfo de San Jorge 45 grados ¿saben lo que dice Magallanes cuando llega al Golfo de San Jorge? aquí estuvo Vespucio porque tenía la información ¿por qué? porque el alumno privilegiado de Vespucio había sido Andresa Martín y formaba parte de la prisión de Magallanes él tenía todas las cronologías él tenía todos los periplos evidentemente no estaba diciendo algo y no estaba argumentado ni basado en la realidad después llegan a San Julián eso fue allá por frente a las Malvinas casi a 50 y algo de grado sur pero del lado del continente ahí pasan todo el invierno pasan de abril al 24 del 1ro de abril al 24 de agosto hasta que ya en octubre 21 de octubre yendo al sur descubren la entrada del estrecho Magallanes el cabo mil vírgenes que después quedó hasta el día de hoy cabo vírgenes y bueno atraviesa el mismo y llega al Pacífico no es más el mar de Balboa es el Pacífico para Magallanes bueno y las Malvinas no están o sea evidentemente Magallanes parece que con las Malvinas no se abría los pavos pero el 23 de julio de 1520 la Nau San Antonio salpó de San Julián nosotros dijimos que en San Julián habían pasado todo el invierno de abril al 24 de agosto una de las costumbres que tenía Magallanes era mandar una nave de avanzada a los efectos de que antes que saliera toda la armada toda la la flota expedicionaria tuviese visto el camino bien la nave San Antonio con un piloto portugués como capitán va en esa avanzada y ahí suceden muchas cosas porque Magallanes había tenido varios motines uno al llegar a Brasil otro en San Julián Magallanes no lo querían los castellanos porque era portugués y estaba a cargo de una de una expedición al servicio del emperador entonces eh tuvo que afrontar varios motines tenía un amigo íntimo que también era portugués Álvaro de Mezquita que era el capitán de la nave San Antonio esa nave que sale de avanzada evidentemente después de haber eh analizado no solo los topónimos sino las fechas pudo haber sido la que descubrió según la guardatería las islas Malvinas ¿por qué? bueno el 28 de julio de 1520 entre el 23 de julio y el 28 de julio es de acuerdo a la distancia un verdad un tiempo prudencial para haber llegado a las islas Malvinas que estaba muy cerca de San Julián el capitán de abordo era francés talmente eh ese francés si se llegó como lo establece la guardatería a las islas Malvinas lo pudo haber hecho perfectamente como dije antes el 28 de julio o sea cinco días después de haber salpado San Julián si llegaron a las islas que se tenía como costumbre que lo dijimos varias veces de ponerle el nombre a aquellos descubrimientos de un santo capellán francés 28 de julio es el día de San Sansón un santo muy poco conocido que verdad los franceses inclusive tienen varias ciudades que tienen a este a este santo como como una de sus devociones y se llega a la conclusión de que Bernardo Calmet con el nombre de un santo de su nacionalidad poco conocido por los castellanos podría haber sido el que descubrió las islas malvinas y que nombre le puso San Sansón pero además para complacer a los castellanos que iban a bordo le puso gigantes eh por qué gigantes y por qué esta fecha antes de salir la nave San Antonio aparecieron en el continente indios de estatura eh importante que Magallanes dijo son gigantes como una de las novelas de caballería que estaba leyendo Magallanes en ese momento eh esa novela primalión que cita a los gigantes tiene como uno de los personajes principales los patagones y ahí la patagonia que hasta el día de hoy tiene ese nombre entonces ahí lo que se confirma que antes de salir de esta nave se encontraron con los patagones los patagones para los castellanos eran los gigantes y por otro lado el cura francés que estaba como capellán de la nave le pone otro nombre entonces la isla aparece en el mapa con los dos nombres Sansón y el nombre de verdad los gigantes entonces son muchos los elementos coincidentes en la toponimia en la geotoponio en verdad las fechas en los cálculos que se pueden comprobar perfectamente desde el punto de vista náutico con respeto a las distancias y las velocidades de la época que hacen pensar que las islas pudieron haber sido descubiertas por Magallanes pero por qué no se anunció nosotros dijimos que en el proceso de cualquier tipo de descubrimiento bueno hay que hallarlo y después anunciarlo quién estaba al frente de esa nave un piloto que era primo primo hermano de Magallanes también portugués reitero la expedición al servicio de España la nave San Antonio regresó a España después de un motín no volvió con la flota sino que regresa a España y ahí fue detenido Álvaro de Mezquita entonces la circunnavegación termina Magallanes su primo lo libera después hablar con Carlos V por el hallazgo que había hecho a nivel global y el mapa de las islas Sansón posteriormente Malvinas fue realizado evidentemente por alguien de esa nave ¿quién iba en esa nave? ese famoso cartógrafo discípulo Américo Vespucio su alumno preferido pero que evidentemente se había motinado contra el comandante de la nave porque este era sevillano el otro era portugués entonces las memorias de Andrés San Martín nunca se recuperaron pero sí sabemos que él era el único que estaba preparado para desarrollar una cartografía de ese nivel el embajador de Portugal en España en aquel momento después de haber sufrido Álvaro de Mequita como capital de la nave toda una espera en la cárcel en la cárcel del almirante pero con mil problemas lo único que dejaron fue mantener sus tapetes y sus papeles por eso es que entonces se perdió ese mapa y esto es muy importante porque esos papeles inclusive no eran solamente cartográficos sino que hubo otros que fueron los productos de un sumario que se hizo en San Julián con uno de los motines todo lo cual ante la hipótesis de que no perdió nada y comprobado de que otros papeles también subsistieron se los llevó todo para Portugal gracias a los buenos oficios del embajador de Portugal que le ofreció ir justamente a Portugal nuevamente y ahora ¿quién fue que intrigó el mapa de Malvinas? o sea todo nos da si seguimos el camino y el razonamiento que estamos planteando que se había ido ese capitán portugués a Portugal con el mapa también bueno pero André Tevez en en contactado fue contactado por Álvaro Miskita en Ligua se pudo comprobar de que hubo una reunión de ambos porque tanto en Grigwich como en París hay un libro firmado por André Tevez en el año 1567 o sea que ese capitán portugués que le dijo que las Islas Malvinas las Islas Malvinas había sido descubierta por portugueses se lo dijo al fraile francés André Tevez en una reunión en Lisboa y como se pudo comprobar de que hay documentación que así lo avala que está en Grigwich en el museo marítimo de Grigwich y en la biblioteca de París podemos decir de que esto es una realidad y que André Tevez cuando publica años después La Gran Insular y Pilotage llega con toda esa información a Rolando la Guardatrías a través del jefe de departamento de cartografía de la biblioteca de París esto todo está comprobado o sea que está documentado las islas entonces de de Malvinas tuvieron el topónimo Isla de Sansón que se sigue usando Isla de los Gigantes por todo lo que hemos dicho pero este señor cantógrafo Andrés de San Martín descubrió algo también muy importante no solo hizo el levantamiento de esto sino que hizo la primera carta esférica de la historia de la humanidad si ustedes se fijan este es el folio 268 de Andrés Tevez que está en la biblioteca de París aquí las mediciones en latitud son iguales pero son diferentes en longitud hizo todo un cálculo geométrico que llevó a erradicar de que la latitud y la longitud como estaban acá eran iguales ya fueran en la Antártida en el Polo Norte o en el Ecuador él demostró de que esta relación de latitud de longitud con latitud está hecha de acuerdo a un cálculo matemático que es exactamente el mismo que en 1569 desarrolló Gerardo Crema Mercator que hasta hace dos años usaba en Google Map la proyección Mercator con algunas variantes entonces estamos hablando de que el señor Andrés San Martín en 1520 se adelantó cuarenta y pico de años más a Gerardo que la marca reconocido a nivel mundial como el que calculó igual que Andrés San Martín no del punto de vista teórico sino del punto de vista geométrico la relación que existe entre la latitud y la longitud en diferentes latitudes esto es realmente algo muy importante que ha cambiado en el siglo XVI toda la cartografía desde la época de Claudio Tolomea en el siglo II de Heratóstenes cuando dos siglos antes de Cristo hace la primer la primera procesión pero donde todas las cuadrículas donde todo el arramado es igual se hace en Antártida que en en el Ecuador o sea que está demostrado que no es así porque la única forma de poder hacer una proyección sobre un cilindro de una esfera es distorsionando las partes boreales australes el investigador uruguayo la guardatría fundamentó históricamente con su método crítico que las islas Sansón hoy Malvinas fueron descubiertas por una nave española al mando de Álvaro de Mezquita el 28 de julio de 1520 difundió dicho descubrimiento 463 años después ahí se cierra el proceso de lo que es una búsqueda un hallazgo una difusión en definitiva proporcionó una base firme a los derechos de Argentina heredados de España en favor de la unión de todos los pueblos del continente y era esto lo que les quería transmitir muchas gracias Alberto vamos a abrir un breve espacio para preguntas no sé si alguno de los presentes quiere hacer un comentario alguna pregunta a nuestro expositor una apreciación nada más es evidente que la San Antonio tiene que haber arribado cómodamente a Malvinas porque para poder se viene inclusive al sur en descubierta que era el sentido en que avanzaba la flotilla de Magallanes tiene que hacer un bordo porque los vientos que soplan en esa parte de la Patagoya son permanentemente del oeste entonces tenía que haber navegado primero al este para después poder volver hacia la costa y no seguir contra la costa de la cual se hubiera apartado o sea tenía que haber ido al oeste y ahí en ese bordo en unos pocos días pudo dar perfectamente con las islas antes del motín inmediatamente antes del motín yo creo que es muy razonable lo que tú decís yo lo viví en carne propia en un viaje que hicimos de Puerto Belgrano hasta el sur en procura de Ushuaia terminamos con unos vientos del oeste sumamente fuertes casi arriba a Malvinas o sea con una fragata con 203 personas a bordo y con un viento constante del suroeste y oeste por sobre todo que nos hizo abatir varias millas hacia occidente o sea que es totalmente razonable lo que tú decís una pregunta una curiosidad cartográfica que son esas diagonales porque uno ve en algunos mapas que mostraste pero no los medianos los paralelos pero de repente aparecen unas diagonales que bueno eso fue un proceso que comenzó en el siglo siglo XIII cuando se pasa de la cosmovisión cristiana del siglo XVI al siglo XII donde la cartografía no tenía elementos más que exclusivamente bíblicos y religiosos se incorpora la brújula la brújula después de las de las cruzadas entre el 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 1891 cuando cae San Juan de Acre trajo no solo el comercio sino que también trajo la brújula a través de los musulmanes entonces la brújula va a servir junto con la rosa de los vientos para que la cartografía que surja ante la demanda comercial en el mediterráneo incorpore la rosa de los vientos con los vientos esos rumbos son vientos inicialmente había ocho vientos que eran los vientos del mediterráneo que la torre de los vientos que está en el ágora de Grecia que actualmente es patrimonio histórico de la humanidad tiene los nombres y las figuras con los vientos que avivan esas torres esas rosas de los vientos que después como bien dije allá el mayor lul le pone rosa a los vientos y hace de que todos esos rumbos que salen de la rosa de los vientos eran los que tomaban los navegantes y con reglas paralelas los llevaban de los puertos de una costa al mediterráneo a la otra eran simplemente cartas de rumbo el portulano era el portulano realmente la voz portulana significa derrotero era una cronología lo que es el elemento gráfico para navegar es la carta portulana incorpora la brújula la rosa de los vientos y algo que es crucial es el tronco de lenguas el tronco de lenguas es la primera forma de medida que a partir del siglo XIII se le incorpora a la carta portulana ahí se mide pero igual para cualquier latitud es la gran diferencia con el siglo XVI cuando Andrés Amartín y después Mercator demuestran que no es lo mismo medir en el ecuador que medir con la misma o sea con el mismo como si el arco compás en una carta eso varía de acuerdo a la latitud las cartas planas no del siglo XIII al siglo XVI las cartas son planas todos meridianos y paralelos se miden en forma plana a través de los rumbos que estaban desde los ombligos de las roces a los vientos en diferentes direcciones y que eran a los cuales se subían por así decir los navegantes para cruzar las distancias más alejadas de la corta bueno perdón perdón una cosita porque no omití algo que era agradecerte la verdad fue tan completo y didáctica la exposición y me deja la idea o la la conveniencia tal vez de hacer un relato una historia cartográfica de las Malvinas porque es una historia muy fuerte esto de que durante cuatrocientos sesenta y pico de años esto hubiera estado eh olvidado y que lo relaciono con algo que hablábamos hace un ratito antes de la conferencia que este hallazgo de eh la guardatría Merced al investigador Herbé de de eh sigue estando medio en la neblina ¿no? como las islas ¿no? ¿no? eh porque yo no no siento no 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 encuentro que en Argentina por ejemplo soy bastante seguidor del tema se le ve la relevancia la importancia que tiene no ya sabemos que el descubrimiento no juega como título ¿no? eh pero es importante porque sigue acreditando eh la la el interés la inquietud de la navegación española por el Atlántico sur occidental eh en fin y entonces es una parte que debe integrarse a la historia de las islas ¿no? así que me 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 resulta tan interesante tan sugestiva esta historia que me imagino que una pequeña un pequeño relato sobre la historia catagráfica de Malvinas sería un aporte interesante bueno que han planteado algunos temas para para seguir avanzando con esto Alberto muchísimas gracias por la presentación muchas gracias a todos los presentes también a quien nos acompañan a través de la plataforma Zoom y bueno les les deseo a todos muy muy buen fin de jornada y nos encontramos el próximo año porque este es el último ciclo del CDI así que ya les estaremos informando el nuevo comienzo muchas gracias a Abel por su comentario y bueno muchas gracias a todos y que pasen muy bien que tengan buena noche gracias